Una conversación con el director general, señor Graciano, y él nos manifestó la necesidad de el papel que puede jugar Cuba en incremento de la cooperación sur-sur. Específicamente puntualizamos el tema Haití y todos los países caribeños que están sometidos a los problemas del cambio climático, los azotes de plagas y enfermedades que son cuestiones de interés de la FAO, en lo cual el capital humano que posee nuestro país puede dar una gran contribución. Y también estuvimos conversando sobre los temas de ese tipo de azotes en África, es decir, algunos países africanos que padecen los azotes de algunas plagas, productos del mismo calentamiento, la evasión de las temperaturas y las técnicas y las experiencias que hemos desarrollado en Cuba con el uso de los medios biológicos. Y pasamos revistas a las relaciones, el papel de Cuba, los compromisos que tiene con la FAO de implementar los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda bilateral de trabajo que tenemos en la región. Y creo que fue fructífero los encuentros que tuvimos sobre esos temas. Nosotros en lo individual hemos tenido la posibilidad de participar casi en 79 intervenciones de países. Y realmente hay cuestiones muy importantes porque se ve la movilización de los gobiernos en respaldo de los problemas de la alimentación, del cambio climático, de la diversidad, del papel de la mujer, de la atención a las comunidades rurales, que son las más susceptibles, los problemas de la desnutrición, la obesidad, el papel que deben de jugar en el protagonismo los jóvenes. Creo que son cuestiones que todos salimos fortalecidos y con una responsabilidad de gobierno a la hora de implementar estas políticas que están contenidas dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que ha definido la FAO para este periodo entre la 40 conferencia y la 41 que se celebrará. Creo que cada uno tiene que venir con más responsabilidad ante su pueblo por mejorar las condiciones de vida, la alimentación y la seguridad que también las emigraciones hoy tienen en muchos lugares un matiz político, pero en otros lugares lo tienen por los problemas de la falta de alimentación, la falta de inclusión social que hay en algunos pueblos. Y creo que son cuestiones que la FAO ha estado observando y ha estado recomendando la acción más activa de los gobiernos en este sentido, con el cual Cuba está altamente comprometida.